La policía ha logrado aprender a tres personas, entre ellos dos extranjeros de nacionalidad peruana. Estas personas tenían la costumbre de ingresar a los supermercados a robar objetos, haciéndose pasar como clientes, hasta que las cámaras y los guardias lo descubrieron y por supuesto llamaron a la policía y los aprendieron. Dos de ellos, una pareja, un hombre y una mujer de nacionalidad peruana, tienen antecedentes de haber robado una computadora laptop en Venezuela al expresidente Hugo Chávez, que ya no está entre nosotros. Esta información la brindó la misma policía, haciendo notar que estos extranjeros estaban siendo buscados porque supuestamente habrían cometido otros hechos delictivos. Veamos por favor. En fecha 10 de enero del 2021, la División de Delitos contra la Propiedad tiene conocimiento que se estaría desarrollando unas actividades ilícitas en el hipermax y cuarto anillo. En ese entendido, personal de esta división se constituyen y logran aprender a dos personas, una del sexo femenino, una del sexo masculino y un conductor. Estas dos primeras personas de nacionalidad peruana, personas que a la posterior se saca la identificación, sus datos, personas que tienen antecedentes en el vecino país. Se logra ver que sustraen una variedad, variedad de comestibles, de hipermaxis, de un lugar, de otro lugar, y se tienen todos los elementos colentados. Este señor, así Sergio Andrés Goicochea Achonjo, él es peruano, tiene múltiples antecedentes a nivel internacional, y la señora Flor de María Ponce Samanamut, ella también peruana, con antecedentes, cabecilla de una organización, múltiples antecedentes a nivel internacional. Y el señor José Antonio Pinto Encinas, boliviano, el mismo que realizaba las actividades de conductor, de trasladar todo lo que robaban estas personas. Esta señora tiene antecedentes a nivel internacional, incluso en una nota de prensa en Venezuela, esta señora habría sido la que había participado en el robo de la laptop de Hugo Chávez, del extinto presidente venezolano. Entonces se tienen esos datos, de acuerdo a las referencias bibliográficas, a las referencias de los medios de comunicación de Venezuela. donde el juez determina un mandamiento de deportación contra estas personas.